Hola amigos, buenos días. Hoy vamos a hacer un hermoso video sobre cómo cortar un vidrio. Bueno, como ven, aquí tengo un vidrio, un espejo, y lo quiero cortar para poder hacer otra cosa, ya que se me rompió el vidrio y no quiero comprar uno nuevo. Aquí tengo el vidrio, lo que vamos a necesitar es el vidrio roto o el espejo que queramos cortar. Necesitamos alcohol, entre los materiales, alcohol, un hilo y un encendedor. Bueno, vamos a remojar con el hilo que tenemos, lo vamos a remojar de alcohol. El alcohol tiene que... yo puse en un vaso el alcohol y ahí metí el hilo, puede ser una tira de algodón o cualquier cosa inflamable, que se pueda prender fácil, porque si ponemos poliéster eso no prende. Así que yo vacié el alcohol y puse una tira de algodón, que fue un pasador, fue lo que encontré, que es súper algodón. Entonces lo meto en el vaso, lo remojo con alcohol, exprimo un poco y procedo, una vez exprimido, procedo a pasarlo alrededor con la forma que yo deseo cortar mi espejo. Lo voy a pasar alrededor de mi vidrio, o espejo, en el caso es un espejo, pero si usted es un vidrio, puede ser alrededor del vidrio. Lo debo ajustar bien, le voy a hacer un nudo alrededor para que sujete. No tiene que estar durísimo, porque a veces según la forma de cada cosa no se puede, pero vamos a ver cómo lo hacemos. Yo lo hice volgadamente, no lo ajusté. Bueno, una vez ya amarrado, lo que vamos a hacer es proceder con el encendedor. Lo vamos a prender, lo vamos a prender la tira, eso es lo que vamos a hacer. Prendo. La llama, cuando ustedes prenden no se va a ver mucho, porque es una llama azul, es una llama bajita. Pero debemos prender, tengan cuidado de no estar en un lugar donde tengan otras cosas inflamables o algo así. No sé si pueden ver la llama, la llama es bajita, lo prendí de los dos lados para que vean, no sé si la pueden ver, pero ahí está la llama. Algo creo que la ven, ¿sí ven? Ajá, algo. Y la prendo del otro lado, la llama está ahí, si no es que como les digo es una llama azulita bajita que no se ve por lo debido al alcohol. Pero bueno, la cosa es que tiene que consumirse todo la tira alrededor. No se quema la tira, lo que se quema es el alcohol, lo flamable. Una vez que esté esto, inmediatamente procedemos a poner el vidrio. Una vez que ya se haya consumido todo el alcohol, que lo veamos, aquí en la punta se me prendió pero ya la apague y solo debe ser la tira que se me, sea la tira que consumos alrededor del espejo. Una vez esto, inmediatamente necesito una bandeja con agua y hielo, o sea tiene que estar el agua super helada, pero yo le puse agua y hielo para que el agua siga helada. Entonces una vez que ya se haya consumido, inmediatamente procedemos a ponerlo en el agua con hielo y sonará algo dentro del agua porque si ven que tengo la bandeja con agua con hielo, simplemente se habrá cortado. Podemos ver el pedazo que se cortó, que para mí está bien porque lo que quiero hacer es un, 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 lo que quiero hacer es un, que aquí esté el otro pedazo del que ya está sacado y ya está. Y eso es todo, chao.